Hola, qué pena me da no poder estar ahí con vosotros y vosotras, me encantaría, pero bueno, afortunadamente con este mensaje que os va a llegar atravesando el océano, os quiero decir que estamos súper orgullosas del trabajo que hacéis ahí en la diáspora, el trabajo que hacéis por preservar nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestro idioma y también nuestra identidad. Estamos contentos por eso y por eso os pedimos el voto para Achevildu, porque Achevildu también sois vosotros. Queremos que también estéis orgullosos del trabajo que hacemos aquí, como vosotros y vosotras, en favor de la cultura, del idioma y de nuestra identidad y del derecho a decidir. Es que recasco, et a hondo hondo ibilí.